Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo a las chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un momento súper especial, hoy es un gran día, hoy estoy mazo y contento y mazo feliz porque hoy chavales y chavalas, chamanas y chavales, ha llegado la hora y el momento de compartir una cosa muy importante que tiene que ver con uno de los que sin duda alguna han sido históricos, con uno de los que sinceramente han sido de los mejores del mundo y con algo que tiene que ver con Cristiano Ronaldo y con la marca que va a vestir a Cristiano Ronaldo en 2025, ¿vale? Porque en Cristiano va a producirse un cambio, sobre todo en la equipación que utiliza el portugués, porque estoy flipando con esto que hoy voy a contaros, el caso es que la marca Nike es obviamente la marca que patrocina al portugués y es una marca que lleva con este jugador de fútbol muchos y muchos años, a mí siempre me ha parecido bonito ver a Cristiano con la marca Nike y a mí siempre me ha parecido que la marca Nike ha estado frustrada por no patrocinar a Cristiano de la manera en la que ellos desean, ¿por qué? Porque Cristiano lleva toda la vida jugando en el Madrid, ¿vale? Y el Madrid estaba y está y estará con la marca Adidas, entonces quiero destacar que el sueño de las marcas es el de patrocinar a jugadores y que estos futbolistas juegan en equipos que también están patrocinados por ellos mismos. Por ejemplo, Pulisic ahora mismo juega en el Milan, el Milan está con la marca Puma y Pulisic está con la marca alemana Puma. Esto para Puma es un sueño y esto mola, ver que un jugador tuyo está con tu ruedas en un equipo patrocinado también por ti mismo. Esto pasa con Pulisic, pasa también por ejemplo, ¿con quién más? Con Luis Suárez en Uruguay y con Cristiano casi nunca ha pasado. Únicamente pasó cuando el portugués estuvo en el United. Hace tiempo el portugués estaba con la marca Nike en el United y el United entonces tenía una equipación hecha por la marca Nike. Esto pasó muy poco tiempo y luego ya Cristiano estuvo en Madrid y ahí estuvo mucho tiempo utilizando Bottas Nike en un equipo de la marca Adidas. Aquí la marca Nike era infeliz porque querría ver a Cristiano, por ejemplo, en el Barça para que así coincidiera la marca de equipación con la marca de las botas, pero siempre vio a Cristiano con la marca Nike en un equipo patrocinado por la marca Adidas. A la marca Nike le hubiera encantado que Cristiano, en vez de utilizar esas botas en el Madrid, las hubiera utilizado en el Barça. El Barça está con Nike y Cristiano también está con la marca americana. Así que Cristiano en Madrid para Nike hubiera sido pesadilla, pero para Nike Cristiano en el Barça hubiera sido algo muy bonito porque allí el portugués hubiera coincidido con su marca en botas y en la equipación. Messi también ha vivido lo mismo, pero en este caso con la marca Adidas porque Adidas ha estado frustrada al ver que Messi ha estado toda la vida jugando en un equipo de la marca americana. Cristiano ha vivido siempre con botas Nike en el Madrid, en un equipo de la marca Adidas y solamente Nike estaba feliz al ver a Cristiano en Portugal. Pero ahora van a cambiar cosas porque es cierto que Nike ha hecho lo imposible para hacer que Cristiano juegue con botas Nike en un equipo de la marca americana porque han fichado al Al-Nasar, pero de ahora en adelante van a producirse cambios muy importantes en la equipación de Cristiano Ronaldo del Al-Nasar y también en la equipación de Cristiano de la selección portuguesa. Portugal es donde Nike está más feliz, donde Nike está feliz al ver a Cristiano, pero ahora la selección portuguesa va a dejarlo con la marca americana para fichar por la marca Puma. O sea, esto claramente tiene que ver con Cristiano porque Cristiano está en Portugal y también en Al-Nasar. Primero comienzo hablando de Portugal porque Portugal va a ser un país que, os lo juro, en la próxima Eurocopa va a tener por última vez una equipación hecha por la marca americana. Esta es la próxima local de Portugal, una equipación histórica y esta es una equipación alternativa espectacular que, al igual que esta local, va a ser la última que la marca Nike va a diseñar para Portugal. ¿Por qué? Porque después de la próxima Eurocopa, Portugal, la selección de Cristiano va a fichar por la marca Puma. En 2025 Portugal va a comenzar a tener el logotipo de la marca Puma en su equipación. Así que Cristiano va a jugar en Portugal en 2025 con la equipación hecha por la marca alemana Puma. Puma patrocina a la selección uruguaya, también por ejemplo a la selección de Suiza, también por ejemplo a la selección de Islandia. Pero claro, el hecho de que Puma perdiera a Italia hace un año ha jodido mucho en esta familia. Ha sido un palo enorme y han hecho todo lo posible para recuperar su presencia en Europa y para fichar una selección importante que, en este caso, va a estar con Puma, pero que ahora mismo está con la marca americana. Puma ficha Portugal, anóncial, este contrato a inicios de 2025 y por ello en 2024 veremos a Portugal por última vez con la marca Nike. Cristiano va a utilizar una equipación de la marca Nike en la próxima Eurocopa con botas Nike, eso sí, pero ya en la próxima temática de la equipación veremos algo nuevo en la equipación, pero sobre todo una marca nueva. Porque Portugal va a cambiar su equipación y fichará por la marca Puma teniendo así un Puma en la equipación. Cristiano en Portugal, al menos en el próximo año, tendrá botas Nike, pero las tendrá con una equipación de la marca Puma. Este es el primer cambio de marca que va a producirse cerca de Cristiano y luego lo más espectacular y lo que yo compartí hace muy poquito es el cambio que va a producirse en el equipo de Cristiano. Cristiano fichó hace un año por el Alasarac y a mí, sinceramente, esta liga y este equipo me parece una porquería. Este equipo hasta hace muy poquito era desconocido, pero ahora se conoce mucho más porque en él juega y milita el portugués, Cristiano Ronaldo. Y sobre todo, lo que más me molesta, tío, es que este equipo hace muy poquito tiempo estaba con la marca Duneus. Una marca que le hizo esto al Alasar, esto que era alucinante de entrenamiento. Esto también era entreno y era increíblemente bonito, pero ahora, para que Nike pueda cumplir su sueño, este equipo ha fichado por la marca americana. Se fue la marca Duneus, llegó la marca Nike y Nike llegó odiando a este equipo. Tú no puedes fichar a un equipo para odiarlo. ¿Por qué no? Porque esto era querer, esto era amor. Amor incondicional, precioso, súper bonito, súper alegre, pero esto es una porquería. Entonces, lo bueno es que este contrato únicamente va a durar una campaña. Nike solamente va a durar un año, tiene Alasarac, un año cumpliendo este sueño que tiene que ver con Cristiano. Porque esto pasó en el United hace tiempo y ha pasado actualmente en el Alasar. Pero ya en la próxima temporada, el Alasar, a partir del próximo verano, va a firmar un acuerdo con la marca alemana Arias. Primero habrá un cambio en Portugal, un cambio equipación portuguesa de Cristiano, porque Portugal deja Nike para fichar por la marca Pua. Y ahora vemos que en el Alasar, en el cual también medita Cristiano, habrá un cambio de marca muy importante que nos va a dejar de ver a Alasar con la marca Nike para verles con la marca Adidas. A mí este acuerdo me parece bastante impactante, tío, porque este equipo lleva tres marcas en los últimos tres años. Primero la marca Duneus, luego la marca Nike y ahora, en un futuro muy cercano, llegará la marca Adidas. Duneus, Nike y Adidas. Y Adidas va a ser la marca que vestirá a Cristiano Ronaldo durante la próxima temporada en el Alasar. Sinceramente, esto me gusta mucho comentarlo, me gusta mucho verlo, pero espero que la marca Adidas haya llegado a este equipo para quererlo. Porque Nike ha llegado a este equipo únicamente para cumplir un fetiche y un sueño que tenían desde hace tiempo. El de patrocinar a Cristiano y vestirlo en un equipo con una equipación de ellos mismos. Pero claro, han durado solamente un año. Ese sueño tan longevo ha durado solamente una campaña. Porque Adidas ha llegado de cara a la próxima temporada. Así que Adidas quiere mucho al Madrid, mucho al Ajax, mucho al Celtic, mucho al Arsenal, mucho al Bayern. Y espero que el Alasar, aunque sea un equipo de una liga de mierda, esté en el top de esta marca y tenga, por ejemplo, una equipación con esta nueva temática. Esto lo veremos en Argentina durante la próxima Copa América, esto en Chile, esto en el Madrid, esto en el Bayern. Así que espero que el Alasar sea un equipo de top de la marca de Villas y que Cristiano esté bastante bien con esta marca. Puma llega a Cristiano mediante Portugal y Adidas llega a Cristiano mediante Alasar. Cristiano deja utilizar una equipación de la marca Nike en Alasar y también deja utilizar una equipación de la marca Nike en Portugal. Deja la marca Nike para fichar por Adidas en tema de equipo y para fichar por la marca Puma en selecciones. Porque Portugal ficha por Puma y el Alasar ficha por la marca Adidas. Estoy flipando, colega. Ha sido un placer, gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio, ya que estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 20.000 personas, tío. Ese portugués no me cae muy bien, pero madre mía, qué notición. Portugal a Puma y al Alasar a la marca Adidas. Cristiano, entre Alasar y entre Puma. Algo histórico y también, obviamente, inolvidable. Estoy flipando, colega. Opinad de esta noticia, de esta notición, dadme noticiones y seguidme para que pronto seamos en el canal de Gol de Sergio, 20.000 personas presentes en él. O sea, estoy flipando y esto para mí es un sueño muy cerca de los 20.000. Os quiero, os amo. Comentad, seguidme y hasta la próxima. Ya sé que sí, me despido de ustedes. ¡Chao! ¡Qué tonto eres, Sergio de Verá!